El torrente que sigue es el torrente de Cachino Lamento Suena guitarra, suena Esas liras maravillosas Quiero escucharla al público selecto Disfruta un evento maravilloso Hoy se viste de gala el pueblo de Pedregal Aquí está el que tenía que estar Y aquí señores el progenidor El hijo de Corona Jordán El aguerrido del verso Don Agustín Cárdenas Para decir entonces Nos volvemos a encontrar compa Gracias Guachapiado Y nos vemos el 18 de abril En mi cumpleaños Villar César Como el año pasado Mucho parino, este año va a ser Bastante grande Zorro Blanco Un privilegio de tenerlo usted aquí Hay un zorro espantado del amor Mi vida Se fue con ella Con el sabor de la miel Ella me dio su querer Con el sabor de la miel Ella me dio su querer ¿Cómo será que la veo Si no la veo desde ayer? ¿Cómo será que la veo Si no la veo desde ayer? Y con el sabor de la miel Ella me dio su querer Con el sabor de la miel Con el sabor de la miel Con el sabor de la miel Ella me dio su querer ¿Cómo será que la veo Si no la veo desde ayer? ¡Oh! ¡Cuándo! me dejes de amar, cuando me dejes de amar, no olvidarás los momentos que envueltos en sentimientos yo te hice suspirar, me tendrás que resignar por la reina que perdí, pero sin embargo en ti queda marcado mi nombre y cuando desees un hombre te vas a acordar de mí. Mi amigo Tito Melquín, saludos grandes, hombre la gente del Copé, de La Pintada, la gente del Cortezo, la gente del Calobre, ahí vamos Ramiro Vega, de la Pintada, la gente del Correo Sister, de la Pintada, la gente del Calobre, Desde niño siempre vengo solitario Para cual no me quieren las mujeres Tuve una que me dejó ladriñando Desde entonces solo la paso esperando Desde niño siempre vengo sollozando Para cual no me quieren las mujeres Tuve una que me dejó ladriñando Desde entonces solo la paso esperando Desde entonces solo la paso esperando Gitarra Uy, uy, decía el viejo bailando sin zapatos Iy, uy, 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 uy De sufrimiento marullón Iy, uy, 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 uy De sufrimiento marullón No cierres, no, cantinero La cantina, por favor Que quiero con el licor Sosegar mi desespero Es que siento que me muero Con este horrible dolor Y quiero con el licor Pues hasta quedarme inerte Olvidar la mala suerte Que he tenido en el amor Oh, 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 guitarra Oh, 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 oh Saludos al padrino mío Kenneth Cárdenas A las seis de la tarde yo tenía la plata Que bolsillo ya, carajo Así es, si es gusto, honorable Hey, hey, hey Mamita Llegó la zorra Dale, igualito al papa, parejo Hey, hey No te preocupes Oh, 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 oh Oh, 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 oh Mi vida se fue con ella Morenita, quita sueño Llévame pa' la montaña Soy tu gato, gatita La dueña del corazón Soy tu gato, gatita La dueña del corazón Quien tiene sabor a piña Agua, bananza y melón Quien tiene sabor a piña Agua, bananza y melón Hey, mamita Para el día en que tú me dejes Yo no me voy a quejar O te me voy a buscar Para que pena refleje No quiero que me aconsejen Tampoco estoy al olvido Lo único que te pido De que tú eres linda estrella Aunque te vayas doncella Soy el último marido El día en que tú me dejes Saludame Oye, Marino Rodríguez La zorra Dice que llegó por ahí Yo no lo he visto Si lo ven por ahí Me lo saluda Oye, Marino Rodríguez Oye, Marino Rodríguez Se fue con ella Oye, Marino Rodríguez Oye, Marino Rodríguez Si el amor es así Cuando en verdad se quiere Quiero que seamos felices Mañana y siempre Y eso que falta La chicha fuerte Carlos Plata Tiene como Dos tanques De chicha fuerte Ahí arriba Mi hermano Carlos Plata No está metido Ni lo veo Se perdió en el mapa Con padre Licenciado Castillo Mi amigo Toño Montenero Prepárense Que voy a correr A pared hoy Como siempre Puedo hablar lo que quieres Puedes hablar lo que quieres Puedes hablar y jurar Pero no puedes negar De que a mi amor Por ti se muere Soy el hombre que prefiere Eso tus ojos los vi Por eso de que te vi Tus caricias Tus orgullos Y a pesar Y a pesar Que no soy tuyo Te vas a acordar de mí Suena la guitarra Qué belleza Sentimiento Sentimiento Guitarra José Aguirre Delisario Guerrero La experiencia De la juventud Llora 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 Guitarra Guitarra Yo no sé Como lograste Convertirme en un juguete Hoy me tiras y mañana Vuelvo a tus brazos Hoy me tiras y mañana Vuelvo a tus brazos nuevamente Que la amo No lo niego Porque bastante la quiero Por eso hoy cantinero Al aguardiente me entrego Acompáñame te ruego A beber a mi manera Que no importa Que me muera Si prefiero como un macho Mil veces morir borracho Que guitao de una solera Si no que lo diga Marco Medina Menos ocase compadre Mamita Mi vida se fue con ella Morenita Aquí te sueño Nos vamos pa' la montaña En tu mirada En tu mirada se te nota Un sufrimiento Sufrimiento que también padeco yo Por esa triste situación Que es un tormento Que nos impide disfrutar De nuestro amor ¡Wow! ¡Mundo hombre! A veces viene el mejor que yo me mache Dole más Nunca nos volvamos a encontrar Y sé muy bien Que nunca dejaré de amarte Y sé también Que siempre me vas a extrañar ¡Vos chifláis duro oye! ¡Tenéis más fuerza que guachapiado! Cuando lo nuestro se acabe No me culpes por favor Que yo luché por su amor Y todo el mundo lo sabe Dentro de tu pecho cabe Pero tú echa el olvido Aunque no tengas sentido Eres la mujer más bella Pero llevará la huella De su último marido El de ella ¡Viva muchachos! ¡No me! Saludos para mi cuñada Mari Esposa de los adorables representantes Elíame A ella poco le gustan estos eventos Pero hoy Está presente Saludos para ella Y el licenciado Crimo Gabatista ¿Qué dice? El padrino de mi cumpleaños El 18 de abril Dice que va a botar la casa Por la ventana Hace un año Así que Me imagino que ya ahorró bastante Licenciado José María Castillo Saludos para usted Con mucho respeto Y mucho cariño Aportó bastante Para este evento Con los premios Que van a venir ahora En sorpresa Nicomé de Solís Mi respeto Enrique Quique Franco Herrera Ahora cada uno Va a cantar su versito Saludos para Marisol Mi sobrina Mi vida Me voy con ella Voy a cantar un pregón De mi amigo Luis Guerrero Tú no sabes dar un beso Tú no sabes dar amor Si eres cual una parranda Si hace falta el acordeón Tú no sabes dar un beso Tú no sabes dar amor Si eres cual una parranda Si hace falta el acordeón Si hace falta el acordeón Si hace falta el acordeón Tú no sabes dar un beso Tú no sabes dar amor Si eres cual una parranda Si hace falta el acordeón Me muero por darte un beso Me muero por darte un beso Eso te lo he confesado Y en veces he soñado Que te he dado más por eso Yo te quise, lo confieso Desde que te conocí Pero la vida es así Cuando no tienes reemplazo Aunque estés en otros brazos Te vas a acordar de mí Llore compadre Que los hombres también lloran O lloramos Que no que lo diga Lili Samaniego Hombre, chavales Aguilar El Toro Viejo de la Maná 30 de Mayo Si Dios quiere Chavales Ese es el retorno del Toro Viejo Después del accidente Gracias a Dios Nos acompaña hoy Guitar Para los muchachos Más Me pusiste a escoger entre tu amor y mi madre Y yo creyendo a ser bien me incliné más por tu parte Me pusiste a escoger entre tu amor y mi madre Y yo creyendo a ser bien me incliné más por tu parte Pero no agradeciste porque después te marchaste Dejando en mi alma una herida que luego sanó mi madre Ese amor si no falla, amor de madre Traiga otra ronda mesero, brindaremos por la ingrata No se preocupe por plata, que lo que cargo es dinero Embriagarme es lo que quiero, por eso estoy arrancado Busque otro trago apurado, el más caro y me lo trae Para que vea cómo se cae de la rumba un despechado ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Guitarra! ¡Buelita! ¡Ay! 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 ¡Oigan! ¡Oígalo! Mi vida se fue con ella Morenita, aquí está el sueño Llévame pa' la montaña No voy a llorar por ti Te lo diré con renombre Aunque sé que como hombre Es tan fácil para mí Por todo lo que te di Yo voy a echarle al olvido Lo único que te pido Que no quieras regresar Porque te vas a acordar De tu último marido Yo no sé de quién, pero mío no ¡Eba, muchachos nuevos! Voy a echarle el último Pies de verso Hay mucho pensado y que no, que no Ruso, ¿qué pasó? ¿Qué está bueno? Aquí hay que cortar huachapiado, si no Mi padrino Josué Melgar Omar Melgar Perdón Omar Melgar Padrino Que va a ser padrino también de mi cumpleaños 18 de abril Mar Villar César Y este año Prometí que si mi hermano ganaba de ser representante Iba a ser a nivel técnico Y espero que Que sea así, si no Ya mi hermano me dijo que sí Así que bueno Y nos vamos a quedar impotecados Vende la yegua Pues ni yegua tenemos Mi familia Me voy con ella Regalo el corazón, ya no lo quiero Si en cuestión de amor es muy sincero Lo voy a regalar porque estoy solito y yo tengo miedo Que se va a enfermar, no tiene quien amar, ¿pa' qué lo quiero? Regalo el corazón, ya no lo quiero Si en cuestión de amor es muy sincero Lo voy a regalar porque estoy solito y yo tengo miedo Que se va a enfermar, no tiene quien amar, ¿pa' qué lo quiero? Pobre corazón, dentro de mi pecho ya está sufriendo No tiene quien amar y en esta soledad se está consumiendo Pobre corazón, dentro de mi pecho ya está sufriendo No tiene quien amar y en esta soledad se está consumiendo ¡Vamos! Búscate una compañía Búscate una compañía que ponga en tus pies la luna Ojalá consiga una que ya yo tengo la mía Un día fuiste mi alegría Más grandiosa que sentí Y ahora que andas por ahí Con otro hombre reída Por el resto de tu vida Te vas a acordar de mí Suena la guitarra ¡Qué belleza! José Aguirre Belisario Guerrero La experiencia de la juventud Amigo Ramiro Vega Guitarra Bueno Frank Gutiérrez si le gustan esos chifleos Cualquier laughing Dicen que yo no puedo, dicen que yo no puedo quererte porque ya estoy viejo amor Que esa es una locura, que esa es una locura que un discurso se encante en una flor Dicen que yo no puedo, dicen que yo no puedo quererte porque ya estoy viejo amor Que esa es una locura, que esa es una locura que un discurso se encante en una flor ¿Quién dijo eso? Recuerdo en la playa que el vestido de baño fino, debajo de un submarín que acariciaba su piel Los tragos en el hotel, para sentir el calor y ese rojo baby door Hermoso se le veía, cielito del alma mía, cuánto te extraño mi amor Mi vida se fue con ella, morenita quita sueño, llévame pa' la montaña Viajando para la miel, fue que nadie se quiere Viajando para la miel, fue que nadie se quiere ¿Cuándo será que la veo, si no la veo desde ayer? ¿Cuándo será que la veo, si no la veo desde ayer? Tu me abandonaste a mí, porque te había demostrado que te amabas demasiado Si estaba loco por ti Pero me quedaba allí, en este mundo perdido No tiene ningún sentido, de que quieras regresar Porque tú llevas en tu andar, a tu último marido ¡Loco tarro, huachapiado! Siguen las mujeres Haciendo de la suya con nosotros los hombres Cuando una mujer se enamora Llora, fatalea, ríe Y llega el momento que dice hasta aquí No sigo más Las mujeres tienen más sentimiento Aguantan más en el amor que nosotros los hombres Y nosotros los hombres, cuando nos enamoramos de verdad Nos pasan muchos chascos en la vida Cuando hay un corazón enamorado y ella se va o nos vamos Seguimos sufriendo Y es por eso que decimos entonces Yo tuve un amor Guitarra, inspírate Yo tuve un amor verdadero Lo quise y nos quisimos por muchos años Vivimos felices Pero por nuestra profesión Llegó La celadera La peleadera Empezó la desconfianza Se metió el fantasma De los celos En nuestra residencia Hicimos un alto en la vida Y decíamos Hasta aquí llegamos Te dejo todos mis bienes Parto de mi casa Para vivir feliz El resto de mi vida Y entonces decimos No me busques No me llames Si ya no eres mi esposa Para que me sigues buscando Seguimos nuestro camino Y encontramos un nuevo amor Que nos dio esa nueva luz Hay un heredero Y es por eso que ahora decimos Que parecemos potrillo En potrero ajeno Mujer de fuego y de plata Y de los ojos profundo Tú tienes la luz del mundo Y la mirada que nos mata La pasión que tú desatas Cuando estoy lejos de ti Mi capullo de alelí Sabes que te quiero tanto Penas, alegría y llanto Siempre serás para mí Los grandes valores del verso cantado señores Démosle un fuerte y cariñoso aplauso A los artistas Agustín Cárdenas El halcón macaraqueño José Fría Y Luis Guerrero Y qué guitarras José Aguirre Inspírense muchacho Quiero escuchar la guitarra Zorro Hazte para acá zorro Hay un zorro herido Oye, la gana de cantar Cuando escucha un montón de acción Bueno, yo estoy aquí Por casualidad Porque yo no sabía Que acá había fiestas Pero yo siempre he sido amigo De esta gente de Omede Y bueno, me he quedado aquí Pero aproveché el momento Porque tengo un tema bueno Para Víctor Bernal Que se llama Cuidado con el tracalero Escuche esa letra Para que usted vea Que todo lo que dice ahí Es verdad ¡Ay, hombre! ¡Qué bonito son las guitarras! ¡Ay, hombre! ¡Ay, hombre! Usted como que parece Como de allá abajo Donde yo ¿De qué lado de usted, hombre? ¿Ocha fría?